Creo que todos nacimos con un talento para ser descubierto y compartido. Mi mami dice que yo tengo el don de tocar el alma de las personas por medio de mis videos y palabras. Vamos a ver si hoy podemos tocar el alma del fútbol femenino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta ciudad se encuentra en los Países Bajos, al este. Esta ciudad es ahora una de las sedes del torneo europeo de mujeres de fútbol en el año 2017. Les voy a compartir la semifinal Holanda contra Inglaterra. Esperemos que hoy gane Holanda. La verdad es que voy con ellos. Tienen una coach con una carrera impresionante, tanto como jugadora como entrenadora. Las jugadoras son muy jóvenes, de 22 a 28 años. Y todas son jugadoras profesionales en diferentes equipos, como en la Liga de España, en la Liga de Alemania, en la Liga de Inglaterra. Es un conjunto súper, súper bueno. En comparación, Inglaterra también, bueno, tiene jugadoras impresionantes, pero todas ellas, casi la mayoría, menos una o dos, juegan en la Liga de Women's Super League. Entonces, su coach se ve que tiene mucha visión. Sin embargo, él solo jugó amateur, a nivel amateur. Y bueno, no tiene licencia profesional de entrenador. Vamos a ver quién gana. Síganme. Orange. Orange. Green is the best thing in my life, and I love Green. Why do you like women's football? It's something different than the men's football. What is different about? The atmosphere is more relaxing. It's good for women's football. They get more famous, and it's very good that the Dutch team is playing so well. Hola, mi nombre es Luciana, soy de México. Para mí el fútbol es más que una pasión, es una manera de entenderse con las más personas. Tuví la oportunidad de ser voluntaria para la UEFA, es mi oportunidad. Ha estado muy padre, está muy bueno el ambiente, la gente está apoyando mucho. La verdad es muy bueno para el fútbol femenil, esperamos siga creciendo. La UEFA está dominando el partido. Realmente juegan como equipo, compactas, todas presionan, todas van al ataque, todas defienden. Inglaterra no sabe qué hacer. La UEFA está dominando el partido. La UEFA está dominando el partido. ¿Qué te gustó más sobre el partido? Sí, todas las personas, el espíritu. Es un maravilloso momento. Bueno muchachitos, pues este fue el primer video de Cree Soccer, donde Holanda dio un partidazo. Se sintió el ambiente del fútbol. Es un gran ambiente para niños, para grandes, para abuelitos, para abuelitas, para familias enteras. Vamos a apoyar el fútbol femenil y espero que hayan sentido el alma del fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!